Aplausos 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 ¡Oh! No puede ser, no puede ser No puede ser, no puede ser No puede ser Para que no diga No puede ser No puede ser Solo puedo recordar Lo bueno en Guadalajara Porque eso es Quizá dice eso es Un hexaperno Un hexaperno Unico ¡Suscríbete! 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 ¡Salvó! ¡Soy el campeón de nuestro baile! ¡No más! ¡Yay! ¡Sumiendo a tu vuelta! ¡No lo dejes sentar! ¡No cumpliendo! ¡Sumiendo a tu fuerza! ¡No lo dejes! ¡Sienta! ¡Sus igual 你 ja! ¡No die hier! ¡Sus igual сумiendo a tu Kosten! Y ooooh! ¡No! ¡No las abuelas! ¡No! ¡No las abuelas! Venga a dejar a mí, verás lo que es amor 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 ¡Gracias! ¡Gracias!